Sí, e informarles que en fecha 26 de septiembre en la localidad, municipio de Bermejo, del departamento de Tarija, se habría suscitado un robo agravado a una agencia de servicio de cambio de moneda, haciéndose la suma de 50 mil dólares los que habrían sustraído por intermedio de violencia y haciendo usos de armas de fuego. En el interés de darse a la fuga, los protagonistas, es que logra colisionar la motocicleta en la que huían los dos, delincuentes, colisionaron con un vehículo, lo cual ocasionó la muerte de uno de ellos, súbdito argentino. Sin embargo, las investigaciones continúan y dan a entender de que habría complicidad por parte de algunos miembros de la policía. Es así que miembros de la FELCC y de Inteligencia proceden a hacer el seguimiento y capturan a un sargento y a un teniente coronel de la policía, los cuales ya fueron remitidos al Ministerio Público y ya está su situación legal, están en calidad de aprendidos y próximas horas serán remitidos al penal del departamento de Tarija. El nivel de participación, indudablemente, es una participación activa por lo que refieren los informes. Sin embargo, el grado, la participación, el general, la planificación propia de este hecho, obviamente está en proceso de investigación. Indudablemente, los informes darán como resultado qué grado de participación haya tenido cada uno de los dos miembros de la policía.